Continuamos con las aventuras del Capitán Lars de las Estrellas y las Soft Colors en los cómics de Steven Universe Pero antes de continuar, es necesario aclarar que el Q-Universe ha dicho que las historias de los cómics son consideradas canon de nivel 2 Esto quiere decir que los cómics sí entran en la continuidad de la serie, siempre y cuando no contradigan algún aspecto de ésta Por lo que hasta la fecha en la que se grabó este video, la historia que leemos a continuación, técnicamente sí es canon Ahora sí, sin nada más que decir, ¡disfrútenlo! ¡Ya llegamos! Y esto es... Alfrely En el capítulo anterior, después de que Steven y Connie dedujeran que la nebulosa en donde se encontraba la nave les causó a la tripulación que estuvieran en una especie de trance Decidieron fusionarse en Steve-Oni para poder resistir mejor los efectos de la nebulosa y tratar de sacarlos de ahí Mientras tanto, cada Off-Color estaba viviendo su propia alucinación Pat Paracha, las gemelas Rutile y Rodonite se dieron cuenta de que lo que estaban viviendo no era real Pero Flora y Lars siguen muy sumergidos en sus alucinaciones Este nuevo episodio comienza con Steve-Oni analizando los componentes de la nebulosa en la consola Según lo que dice la pantalla, ella especula que probablemente pueda extraer y separar los elementos que la componen También confirma que la nebulosa es capaz de penetrar cualquier entorno, así que a final de cuentas, la burbuja de Steven no iba a poder protegerlos como lo creyeron en el cómic pasado Steve-Oni continúa analizando y se pregunta qué otros efectos tiene además de paralizar a todos Pero no encuentra nada que pueda contrarrestar sus efectos Ella concluye que aunque Lars había llevado a la nave a ese lugar por alguna razón, necesita sacarlos de ahí En eso, vemos que atrás de Steve-Oni pasa cebolla con un bat de béisbol muy quitado de la pena Lo que sorprende a Steve-Oni y añade que debe de sacarlos lo más rápido posible Pues claramente, ella también está comenzando a alucinar Por otro lado, en la alucinación de Lars, recordemos que la última vez que lo vimos, recién se había encontrado con Sadie Aquí vemos que ya se sentó al lado de ella y trata de decirle algo, pero está muy nervioso Lars le pide perdón a Sadie, le dice que lo siente mucho, pero ella le pregunta que por qué se está disculpando Él está muy nervioso y le pide que no lo obligue a decirlo, que ella sabe qué fue lo que hizo y se siente muy avergonzado Después, deja de hablar por un momento mirando hacia abajo Y mientras Sadie está muy cómoda, bebiendo lo que sea que se haya servido en su taza de la gran rosquilla Lars comienza a decir todo lo que lo tiene avergonzado Menciona que fue un cobarde, que pudo haberla salvado, o al menos, intentado hacerlo Por lo que aquí nos damos cuenta que está hablando del episodio I Am My Mom Donde los amigos de Steven habían sido atrapados por Taupas de Acuamarina Y cuando Sadie le pidió ayuda para escapar de Taupas, Lars la dejó sola y prefirió esconderse en otra habitación de la nave Sadie le responde que él tiene derecho a sentirse así consigo mismo Pero que no es la primera vez que se siente así Él le dice que es cierto, pero nunca se había sentido mal consigo mismo por ella Y que ahora es súper genial y que está en una banda con los chicos cool Ni siquiera se va a dar cuenta cuando él regrese, si es que regresa Por esta última oración, podemos deducir que Lars sí sabe que está alucinando Pero al parecer está aprovechando eso para hablar de sus sentimientos Como en cada capítulo de Steven Pues recordemos que desde el inicio de la historia de los cómics se sentía mal consigo mismo Volviendo a la historia, Sadie le responde que eso no es cierto Que las emociones pueden ser graciosas A veces nos asustan Pero no deberíamos de tener tanto miedo de lo que sentimos Sino que debemos de intentar entender por qué nos sentimos de esa manera Ella continúa reflexionando que cantar en Sadie Killer and the Suspects La hace sentir bien consigo misma Ya que forma parte de algo más grande que ella Forma parte de un equipo Y le dice a Lars que eso también sucede con él Mírate, menciona Eres un capitán Un capitán espacial Y te queda muy bien En ese momento, Lars vuelve a tener su apariencia actual de zombie rosa pirata espacial Y se da cuenta de que de hecho sí es muy cool Sadie le dice que es muy genial que sea muy seguro de sí mismo Que viva por algo más que para él mismo Que viva por Last of Colors Y que hasta la fecha lo ha estado haciendo muy bien Lars responde que se siente extraño el saber que si no hubiera tenido miedo De lo que los otros pensarán sobre él Refiriéndose al capitulo de Good Lars Cuando se arrepintió de llevar el rollo de V a la reunión de los chicos cool No hubiera sido secuestrado y llevado al espacio Aclara que no le alegra haber sido secuestrado Pero que si no hubiera sido por eso No se hubiera convertido en la persona que es actualmente Después Sadie comienza a recordar sobre la vez que Lars horneó el rollo de V Y lo mucho que le gustó Él le responde que por supuesto que le encantó Pues ella y Steven se lo comieron todo Y tuvo que hornear otro para llevar a la reunión de los chicos cool Luego Sadie le dice que tal vez el hornear Si es que todavía es importante para él Pudiera tratarlo así como trata el ser capitán Lars se confunde y le pregunta a qué se refiere Si ni siquiera recuerda la última vez que horneó algo Obvio, antes del rollo de V Sadie explica que se refiere a que cuando se trata de cocinar Parece que Lars cocina para él mismo Porque eso lo hace feliz y que está bien Pero que eso cambió de cocinar para él mismo A cocinar para querer impresionar a las personas Que en algún punto dejó que eso tomara control Lo convirtió en un reflejo de su valor Y olvidó el compartir sus postres solo para hacer a las personas felices Como si el cocinar bien fuera más valioso e importante Que la felicidad que su cocina le lleva a las personas Sadie continúa diciendo que hacer algo en lo que eres bueno Porque eso te hace feliz, está bien Pero hacer algo que amas para ayudar a otras personas Es igual de bueno, si no es que mejor Que hacerlo solo para ti mismo Lars concluye que lo que acaba de decir Sadie Suena como ser un capitán Le dice que es muy lista y que la extraña Ella le pregunta si está consciente de que ella no está ahí en realidad Y Lars le responde que sí lo sabe Y que está comenzando a entender todo este asunto Refiriéndose a las alucinaciones causadas por la nebulosa Sadie le dice que vaya a encontrar a su tripulación Y cuando Lars se aleja por una puerta que lleva a uno de los pasillos de la nave Sadie menciona, sin que él se dé cuenta Que también lo extraña Pero que no se preocupe, pues van a verse muy pronto Luego vemos a Lars caminando por los pasillos de la nave Y de repente escucha que alguien lo llama Se da cuenta que es Pat Paracha Y muy sorprendido le pregunta si realmente es ella Pat le dice que parece que sí O tal vez se trata de sus pensamientos O al menos de su conciencia Le explica que sus cuerpos están paralizados en el cuarto de controles Y de repente le llegan una de sus famosas visiones patrocinadas por Internet Explorer Pat se avienta a abrazar a Lars Y le dice que está viendo una visión maravillosa Que están a punto de encontrarse Lars le pregunta si ha visto cosas que no deberían de estar ahí Y le cuenta que él vio a Aquamarina y robonoides gigantes Qué exagerado Lars, solo era un robonoide Pat le responde que ella vio a Homeworld Pero que por alguna razón sabía que no era real Además le informa que Stevoni está en la nave Por un momento pensó que no era real Pero se dio cuenta que estaba tratando de ayudarles a salir de la nebulosa Así que concluyó que era la verdadera Stevoni Lars alegra mucho de escuchar eso Y le pregunta a Pat que qué fue lo que Stevoni le dijo Pero ella le responde que no le dijo nada Stevoni no puede verla Así que probablemente tampoco vaya a poder ver a Lars Después de esto el capitán se arma de valor Y dice que tienen una tripulación que salvar Luego Lars le pregunta si Stevoni está en el cuarto de controles Y Pat le responde que sí Y que ha hecho algunos descubrimientos Los gases de la nebulosa inducen alucinaciones de sus peores miedos Lars sorprendido por la conclusión acertada a la que llegó Pat Le pregunta si está teniendo una visión Pero ella dice que no, que solo está exponiendo lo obvio Y Lars dice que a veces no puede diferenciar si Pat está teniendo una visión O si solamente dijo algo muy inteligente Pat le continúa informando que ella tocó su cuerpo y que comenzó a despertar Por lo que probablemente si se unen a sus cuerpos puedan despertar Así que sugiere despertarse a ella misma para advertirle a Stevoni sobre Emerald Pero el capitán le responde que no Pues ahora que saben qué es lo que está pasando Lo que deben hacer es encontrar al resto de la tripulación y salir de esto juntos Ya que es probable que si se despiertan sin antes haber encontrado sus compañeras Ellas puedan quedarse paralizadas para siempre Con mucho entusiasmo y determinación Dice que todos deben mantenerse juntos y no dejar a nadie atrás Y Pat le responde con un energético ¡Sí capitán! Más adelante los vemos corriendo por la nave Y en ese momento Lars reflexiona que Sadie tenía razón Él es el capitán Y que va a hacerlo lo mejor que pueda En eso, Pat le pregunta si vio a Sadie Y Lars le dice que... algo así Pero que se enfrentó a sus más grandes miedos Y que ahora quiere verla más que nunca No tiene idea de qué es lo que le va a decir Pero allá vamos ¡Ay! Por fin vemos un poco de amor entre Lars y Sadie Volviendo con Stevoni Ella sigue sin despegarse de las consolas Y dice que parece ser más fácil de lo que pensaba Pues no es tan diferente a la vez en la que piloteó el Starskipper La nave rosa que manejó en el episodio Lars of the Stars Pero después recuerda que estrelló esa nave Y así fue como quedó varada en la luna extraterrestre Del episodio Jungle Moon Pero de todos modos Debe hallar una manera para sacar a todos de ahí Pero después la vemos presionar un botón Que dice la palabra SUCCIÓN Y dice que es en caso de que se metan en más problemas Regresamos con Lars y Pat Paracha Quienes siguen buscando a sus amigas Y Pat le dice que estaba pensando Que si comienzan a acercarse a alguien Probablemente la nebulosa trate de luchar Haciendo que tengan más alucinaciones Y parece que tiene razón Pues inmediatamente después de decir eso Se encuentran con tu upas y aquamarina Aqua comienza con su actitud burlona Que la caracteriza Y dice Oh mira Es esa cosa que apenas puede llamarse a sí mismo orgánico ¿De verdad crees que puedes liberarte de nosotros tan fácilmente? Lars con una sonrisa llena de confianza Le confirma a Pat que su teoría era cierta Pues las alucinaciones de la nebulosa están aumentando Aqua se acerca a ellos Y les pregunta muy ofendida Si creen que pueden atreverse a ignorarla Les dice que escojan muy cuidadosamente lo que van a decir Porque serán sus últimas palabras Lars y Pat se toman de las manos Y muy acertada Y épicamente Escogen las legendarias palabras Bingo Bongo Y juntos atraviesan a Topaz Demostrando que no era real Después de ello Se encuentran con Rodonite Y las gemelas Rutile Saliendo del agujero de Kindergarten En donde estaban el cómic pasado Lars alegra de que se encuentren bien Y mientras todos siguen avanzando Les cuentan que algo está muy mal Pues han estado viendo cosas muy aterradoras Rutile menciona que no está segura Pero que probablemente la nebulosa en la que entraron Los puso en un estado alucinante Lars le dice que definitivamente debe ser eso Pero que Pat encontró una manera de que despierte Así que todos van a estar bien Rodonite anima a la situación diciendo que ahora todos están de vuelta con el capitán Todo va a salir bien Ante esto Lars le pregunta si alguien ha visto a Florite Y hablando de ella volvemos a su juicio con las diamantes Vemos a mi hermosa Yellow Diamond exigiéndole a sus guardias Que se lleven a Florite Y que comience su castigo de forzarla a disfusionarse Aunque no sé a quién le está hablando Porque ahí solo saben a las abogadas Pero a ningún guardia La circón azul pregunta si no es un castigo algo severo Y en la siguiente viñeta vemos que todo el coraje que vimos En la mirada de Florite en el cómic anterior Desapareció Porque aquí de nuevo está lamentándose Ella asegura que escaparon de Homeworld Y que este juicio no puede ser real En eso alguien la toca y le dice que tiene razón Nada de eso es real Y Florite se alegra mucho de ver a su capitán Y le dice que estaba muy asustada A lo que Lars le responde que está totalmente bien estar asustado Incluso a él a veces le da miedo ser el capitán Al escuchar esto las gemelas le preguntan si sí quiere ser su capitán Y Lars responde que por supuesto que sí Pues ellas son su tripulación y las quiere Y que una vez que lleguen a casa va a enfrentar otro de sus miedos Y preparará baklava Un postre algo difícil de hacer Pero que esta vez lo hará para todo su equipo Paz le responde que las gemas no comen Pero Lars le dice que aún así pueden Pues ha visto a Matista comer directamente desde la basura Y después se da cuenta de que probablemente Él también pueda comer incluso si no lo necesita Algo que sabemos que es verdad Pues ya hemos visto a León comer lagartijas muchas veces Regresando al cómic Lars le pregunta a sus compañeras si están listas para volver a sus cuerpos Y todas les responden con un fuerte Sí capitán Lars les dice a todas que se apresuren a volver a sus cuerpos Pues quién sabe qué pasaría si Steve-Bunny logra sacar a la nave de la nebulosa Sin que ellos hayan regresado a sus cuerpos Vemos que cada uno lo hace y sin problemas despiertan Lars saluda a Steve-Bunny y ella se alegra mucho de tenerlo de vuelta En eso Rutile se acerca a su consola y algo preocupada descubre que no están solos Y que sus escudos no están respondiendo Y es en ese momento cuando aparece Emerald adentro de la nave ¿Qué? ¿Cómo rayos llegó ahí? Bueno, eso no importa ya Porque ella ya está ahí en vivo y a todo color con su risa malvada Y decidida a recuperar su preciosa nave de las garras de las despreciables Off Colors Pero nuestro equipo ya ha enfrentado a sus peores miedos Y están más listos que nunca para enfrentarla Entonces comienzan los guamazos Y vemos a Emerald golpeando uno de los monitores Amenazándolos con que nunca la vencerán No importa cuánto sean Paparacha le tapa su único ojo y hace un muy mal chiste sobre perder la visión Pero Emerald la aleja con una patada destruyendo parte de la silla del capitán Es por ello que Lars se da cuenta de que se trata de otra alucinación Y que todavía no se han despertado en realidad Así que les informa a todos diciéndoles que la verdadera Emerald nunca destruiría la nave Además de que no se habían dado cuenta del pequeño detalle de que Emerald es gigante Las Off Colors se preguntan cómo pueden vencerla Y Lars les dice seguramente si recuerdan que nada de eso es real Y dejan que la alucinación pase a través de ellos Deberían de poder despertar ¿Cuál es la lógica de eso? No sé, pero la pelea está muy chida Así que continuamos Vemos que la colosal mano de Emerald se está acercando a ellos Y mientras, en la realidad, Stevoni casi logra sacarlos de la nebulosa El equipo logra vencer a la alucinación Justo al mismo tiempo que Stevoni logra su cometido Y por alguna razón que no se explica, se desfusiona involuntariamente Ahora sí, vemos que toda la tripulación se despierta de verdad verdad Y Steven y Connie corren a ver que se encuentren bien Todos festejan que pudieron por fin salir de la nebulosa Pero la alegría se acaba cuando Rodonai les recuerda Que estando fuera, Emerald los puede encontrar siguiendo el rastro de los motores Connie les responde que mientras Stevoni estaba sacando la nave de la nebulosa Logró rastrear la ruta que estaba siguiendo Emerald Y descubrió que ella, muy inteligentemente Decidió rodear toda la nebulosa en lugar de atravesarla Y eso le tomará mucho tiempo Además, Steven continúa con las buenas noticias Y resulta que mientras Stevoni sacaba la nave de la nebulosa Y rastreaba a Emerald También pudo extraer los gases de la nebulosa Para de alguna manera convertirlos en combustible Pero no sin antes quitar las partecitas que causan las alucinaciones Y ahora tienen combustible suficiente para llegar a la tierra Y todavía les va a sobrar Lars les da las gracias muy alegremente Pero los chicos le dicen que todavía no les agradezca Ya que también le llevaron algunas cosas de la tierra Las cuales son su libro de recetas La película de Annie Matt Y la carta que le dio Buck Dewey En el segundo cómic de esta historia Lars la lee y se conmueve al enterarse Que están esperando a que él regrese a la tierra Para hacer una fiesta de bienvenida Steven le pregunta si hay algo que él quiera enviar a la tierra Y Lars le responde que le dé a Sadie el mensaje que muy pronto volverán a casa Y que más que nada no puede esperar a oírla cantar Y aquí termina esta historia de Lars de las Estrellas En los comentarios díganos que tal les pareció Y si les hubiera gustado ver a los capítulos de la serie También díganos si hay alguna historia de otros cómics Que les gustaría que les narremos Porque muy seguramente continuaremos con esta sección en el canal Con cómics de Star, Hora de Aventura y de otras series más Muchas gracias por ver este video Y si les gustó los invitamos a que se suscriban Y les dejamos otros videos que les pudieran interesar Les mandamos un abrazo alucinante Y recuerden que los queremos mucho Adiós